Al son de la tara, tu capítulo, el herido a las cuelgas, así... Inicié mis estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de Guatemala y soy el primer licenciado en música egresado de la Universidad del Valle de Guatemala. Radico en la Ciudad de México desde hace 21 años. Aquí estudié la licenciatura en canto en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y recientemente estudié la maestría en interpretación de música mexicana de concierto. Como cantante no me dediqué a la ópera, sino que me dediqué a los ensambles vocales y a la música antigua, al rescate, interpretación y difusión de la música antigua, que es la música que se produjo en la época de la colonia. Además, soy maestro de canto en el Conservatorio Nacional de Música de México y en mi tercera faceta soy productor musical, tengo estudios en ingeniería de audio y yo estoy muy contento de ser parte de este grupo de promotores culturales, artistas guatemaltecos alrededor del mundo. Y mi sueño es poder aportar mi granito de arena en la educación artística. Tan importante los artistas para los países son el reflejo de su cultura y de su desarrollo en todas las áreas, de la evolución de los pueblos. Así que me interesa mucho poder participar y poder aportar desde mi experiencia y desde mi conocimiento en lo que pueda.